Llegó a Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario, son 34 mil millones de pesos en premio. Encuéntralo en todos los puntos supermíricos del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autoriza Col Juegos. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 4. En la segunda balota tenemos el número 2. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 8. 42.68 es el número ganador del sorteo de hoy, 30 de diciembre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Tubarán, el departamento del Atlántico.